Antes de que nos hable de su propio viaje, una experiencia muy poderosa e importante de entender podría darnos su opinión sobre la situación actual con el presidente Biden diciendo que habrá caos en la frontera por un tiempo y con el fin de la política migratoria del título 42 implementada por Trump durante la pandemia que expira el 11 de mayo. El caos siempre ha existido. Ha existido en los 80, cuando bastante gente de El Salvador estaba emigrando a este país. Ha existido en los 90, en los 2000 y está existiendo ahorita y va a seguir existiendo porque las situaciones en nuestros países no cambian. Y esta no es la solución. Y ojalá que este presidente o futuros presidentes de verdad quieran cambiar la situación para inmigrantes y refugiados en este país y también en nuestros países, porque todavía no ha cambiado nada. Y por eso es que la gente todavía se está arriesgando su vida para venir a este país. Y en el otro punto, de verdad, creerle a los inmigrantes que son sobrevivientes y que sí son refugiados y ayudarlos. En vez de meterlos en la cárcel, darles terapistas, concejales, consejeros y ayudarlos a tener una mejor transición de ser inmigrante para involucrarnos en este país y en esta sociedad. Yo empiezo a escribir porque yo empiezo a escribir cuando tengo 17 años, que es al mismo tiempo que trato de agarrar una licencia y no puedo, y al mismo tiempo estoy aplicando a ir a universidades y hay muchas cosas que yo no puedo aplicar para ellas porque no tengo papeles. Así que mi mundo se hace más difícil y la poesía es la única cosa que yo tengo para analizar mi vida, porque no tenemos dinero para un terapista. Y es donde yo comienzo a recordarme de El Salvador y eventualmente escribo mi libro de poemas, que es más como analizando el por qué mi familia está aquí. Y es cuando les comienzo a preguntar y hacerles preguntas sobre la guerra. Y este otro libro, que ahora es en mis memorias de esas nueve semanas, está tratando de responder esa misma pregunta, que es por qué yo estoy aquí y por qué yo sufrí tanto. Y ha sido muy complicado. Y creo que también yo necesitaba tener papeles, que es una green card o una visa a los 28 años, para comenzar a escribir este libro que es más personal que mis poemas, que es la historia de esas nueve semanas que me toman para llegar aquí.